Mi cabeza y mi cuerpo ya está empezando a salir Psycopas, me traen a la alice No me dejes me liberar No solo veas el otro lado de mí Me dejes me liberar Todos estos tríos me equivocan por mí Ellos solo quieren verme Voy a dormir, fallo en el fondo Yo solo veo los doctores ¿Qué pasa chicos? Soy Buda, Anikzana, para volver con otra reacción Hoy estamos aquí con otra reacción Hoy estamos con herencia de patrones Y esta canción se llama Lo Eminente Video Oficial Si les gusta este video, as always drop a like Suscríbete al canal Comment down below, let them know what you guys want to try to next Without further ado, let's get it Lo Eminente Lo Eminente Achepe Achepe Para que conoces No sé lo que me encanta a mí No sé lo que me encanta a mí Oh! Mmm! 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 I like his flow, bro. His flow's always been different, you know? Herencia de patrones. Oh, they got the little table on there. Who's bought table in the bottom? That's hard. Oh 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 I seen it sure had like blue pills and shit. Oh God He's had practice. But that's how it looks. That's how it looks. That's how it looks. That's how it looks. If you liked it, drop a like, subscribe, and we'll see you next time. Peace out.